Con oraciones y canciones, escolares del Colegio Claretiano de Lima se preparan para la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, que se celebrará el próximo 29 de junio. A poco día, la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, escolares del Colegio Claretiano de Lima, se preparan espiritualmente con canciones y oraciones. Con el apoyo de sus profesores de religión, los menores del segundo y tercer grado de primaria, reflexionan sobre la vida de los apóstoles de la Iglesia Católica. Los escolares del Centro Educativo recuerdan a San Pedro como un hombre de fe. San Pedro para mí fue un hombre muy excelente y muy bueno para mí, porque Dios lo eligió para ser el cuidador de su Iglesia. Nosotros los niños queremos ser como él, queremos seguir sus pasos. Durante el recreo estudiantil, los niños también participan de una cadena de oración por el Papa Francisco. Pues mi oración para el Papa, le suplico de que le dé el mensaje a Dios para que nos cuide a todas las personas y que haya más paz en el mundo. Porque es muy triste ver que a cada día más de 10 personas mueran por tanta violencia, por tanto coraje en el mundo. En cada clase los profesores motivan a sus alumnos para que participen en sus parroquias como los discípulos de Jesucristo. Que nos invita a poder ser cada día mejores con este ejemplo de estos dos hombres que para la Iglesia fueron muy importantes. Ellos con sus enseñanzas, con sus escritos de San Pablo, con la elección de Pedro y con su respuesta, que supo decir sí, nos enseñan a nosotros y a los niños a poder también responder el llamado de Jesús. Cabe indicar que la solenidad de San Pedro y San Pablo se celebra el 29 de junio a nivel mundial.